En el video de hoy les tengo una casa en el bioma de nieve, una casa para alguien individual, para alguien que tenga todas sus herramientas, tenga donde dormir y obviamente no lo pase mal y aparte tenga buenas vistas, ¿no? Así que miren, por ejemplo, vamos aquí bajando, tenemos la zona de herramientas, unos cofres, obviamente ustedes lo pueden hacer como quieran, pero lo más importante y lo más brutal, miren estas vigas que mantienen la casa de locos, de hecho puse unas cosas que simulan que se puede bajar o subir, es increíble. La chimenea, vamos bajando y aquí encontramos una bonita entrada, tenemos una cocina bien pequeñita, pero justa, unos buenos cofres, nuestra cama y aparte lo que más me gusta es el pedazo de vista que tenemos a todo el bioma, es una locura. Me ha encantado esta construcción, chicos, no es tan difícil, pero sí un poco riesgosa por la altura en cuanto a la construcción inicial, pero para eso estoy yo, para darles el paso a paso de esta construcción. Miren cómo queda, parece que queda espectacular, así que bienvenidos y no siendo más, corre videito. Vale chicos, comenzamos. Lo primero sería usar los cimientos de estos de madera, los normalitos y bueno, tengan mucho cuidado de no caerse. Yo aquí los simulé tal cual en survival. Vale, aquí donde ustedes quieran la altura, ponen cuatro de estos larguitos, ahí está. Una vez tenemos cuatro, ya les digo que procede. Vamos aquí, subimos, tengan mucho cuidado porque realmente se pueden caer. Y una vez los tenemos, pues vamos a usar las esquinas para hacer como los pilares que van a sostener toda la estructura, ¿no? Obviamente hablando de manera ficticia, ¿no? Porque esto si fuese realidad se caería, la verdad. Y nada, aquí ponemos, rellenamos, ponemos obviamente dos niveles de cada uno de ellos y no pasa nada de que esto se vaya hacia la montaña, ¿vale? Ponemos un pico de estos y ya podríamos romper lo que serían las que nos quedan en medio, ¿vale? Rompemos estas dos de aquí. Ahí está. Y ya tenemos lo inicial, desde dónde va a colgar la casa colgante, ¿no? Una vez hecho esto, nos dirigimos otra vez aquí a nuestros escalones, nuevamente con mucho cuidado y abajo vamos a poner una base para poder caminar, obviamente, tranquilos y poder poner todo de manera más segura, ¿no? Sin correr riesgo de caer. Vale, yo creo que por aquí está bien, saltamos. Y aquí podemos seguir como ampliando todo el suelo para, obviamente, quedar debajo de lo que serían las columnas que sostendrán todo. Vamos a empezar siempre desde ahí para poder tener el cálculo bien de la casa. Vale, una vez que estamos aquí abajo, vamos aquí, vamos a poner otro un poco por acá por seguridad. Ahí está. Por si acaso, es mejor que sobre y no que falte. Vale, una vez tenemos esto por aquí, vamos a poner lo que van a ser los pilares. Entre todos los que hay aquí, en la sección de pilares, para mí, yo creo que los blancos. Y si eso, unos oscuros para que combine. Esto vamos a dejarlo aquí porque me convence de momento, pero yo creo que los cambiaré más adelante. De momento dejemos estos, que me parecen que están bonitos. Bueno, una vez los ponemos, vamos a poner aquí una antorchita que no veo nada. Ahí está. Continuamos con lo que va a ser la casa hacia abajo, porque para mí la mejor forma de hacerlo fue así. Si ustedes encuentran una manera mejor a partir de la escalera, en plan, a partir del suelo. Pero yo siento que así para mí fue más fácil de construir la casa. Miren que las piezas queden centradas, que queden justamente en las cuatro del centro. No sé cómo explicarles esto, pero que no queden a ningún borde, en todo el centro de la pieza, así como la están viendo. Vale, importante, para que puedan guiarse mejor con medidas, puedan guiarse mejor con todo. Vale, después de esto vamos a poner una escalera para empezar a construir hacia los laterales, hacia los lados de estas piezas. Aquí lo tenemos, ya buscamos lo que son los cimientos y así vamos a ver por aquí. Ahora, estos pequeñitos, yo creo que los que todo el mundo tiene, ahí ya se van guiando para hacer primero lo que es todo el techo. Todo el agarre de esta estructura. Lo único que tienen que hacer es rellenar. La medida, ya se las voy a dar, básicamente son dos fichas después de la del pilar, hacia cada lado. Ya se los voy a mostrar para que lo entiendan. Vale, aquí seguimos poniendo los suelos. Tenemos los mismos suelos que me ha crasheado el mundo. Cositas raras de Lego Fortnite, ¿no? Cosas que nunca pasan. Que la comunidad yo creo que sí se está enfadando mucho con eso. Pero bueno, vamos aquí a terminar de rellenar todo el suelo. Vale, ya saben, seguían con el cuadrito más, como el mediano, no el más grande, sino el mediano. Y después rellenan. En cuanto a medidas, si se dan cuenta, aquí me pasé. Cuentan después del pilar, cuentan dos fichas de estas pequeñas que estoy poniendo aquí. Vale, más que nada para que les quede con una medida correcta y no les quede muy, muy, o sea, muy raro, ¿no? Mírenla, aquí está, al medio. Y van contando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay tres fichas después del pilar. O sea, tres espacios. Es decir que aquí tengo una, dos y me falta una más. A ver con este, yo creo que va a ser más fácil con la otra. Esta de acá. Lo vamos a pegar, a ver. Si me lo deja. Ahí está. Una por aquí y otra por aquí. Vale. Entonces, las medidas son, a partir del pilar, dejamos un espacio y contamos. A ver, lo pongo otra vez. Un espacio y empezamos a contar las fichas. Y hacia atrás y hacia adelante hay tres espacios, ¿vale? Laterales dos, frente y atrás tres. Ya si lo quieren hacer con otras medidas, pues eso ya es como ustedes lo quieran hacer. De momento eso está. Quitamos la escalera. Ya creo que aquí podemos empezar a hacer lo que es el suelo conectándolo con pilares. Primero vamos a quitar, para mí, como lo más fácil que encontré fue quitar el suelo en su totalidad. Pegar un pilar en el techo y en ese pilar conectar un suelo. Y a partir de ese suelo, pues ya expandirlo hacia los lados y hacia atrás. Entonces, vamos a quitar esto por aquí. Este por aquí. Bueno, no se cayó. Cositas. Vamos a romper esto. A ver si me da desde arriba hasta aquí. Voy a romper uno a uno. Pero yo creo que al final los quitaré todos. Ahí está. Quitamos este. Quitamos este también. Pues no va a caer nada abajo. Vale. Aquí vamos a medir bien. Vamos a elegir uno de los pilares. Ya el que ustedes quieran. Después lo pueden cambiar. Vamos a elegirlo. Para ponerlo en toda la esquina. Por ejemplo, yo creo que voy a usar una de estas. Yo creo que puede quedar bonita. Eso después lo cambiamos. Miren, tengan en cuenta bien. Vamos a la esquina. Y movemos uno hacia atrás y uno hacia la derecha. Aquí ya podemos poner un suelo para poder hacerlo todo. Esto da un poco igual donde queda el pilar. Desde que tengamos la medida para poder crear el suelo. Tener la medida correcta. Porque la que estoy ahora mismo parado fue un poco random. La pusimos simplemente para poner los techos. Aquí, bueno, buscamos la manera de poder conectar un suelo con el pilar. Entonces ya ustedes miran la manera. Yo lo intenté por aquí. A ver. No me detectan, me paso. Voy a ver si puedo acá y conecto otro. Vamos a ver. Lo conecto aquí. Ahora. Ahora. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, ya queda. Entonces, todo lo que yo construya a partir de ese cimiento pequeño, ya no se va a caer. Cositas de Lego, sí. Pero ya por lo menos tenemos la medida de largo desde el techo hacia el suelo. Es lo más importante ahora mismo a graduar. Una vez nos hacemos aquí, tengan mucho cuidado de no caerse. Ya van pasando lo que obviamente son los suelos para conectarlos con el techo. Y simplemente rellenar. Listo, chicos. Aquí voy a poner otro de los pilares. Esto lo vamos a cambiar en un momento. Simplemente es para tener las guías y después hacer el cambio, ¿vale? O sea que, aunque paso en cámara rápida, no se rayen, que eso ahora se los explico. De momento vamos a dejar estos, pero esto lo vamos a cambiar. Así va quedando. La idea es que se vayan tomando un poco la idea y la guía de dónde se ponen. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en toda la esquina. A ver. Aquí, toda la esquina. Ahora. Uno y uno. Sí se dieron cuenta. Uno derecha y uno atrás. Así en todas las esquinas, pues para que queden con la misma medida y todo quede simétrico. Una vez ubicado todo, pues pueden hacer el cambio por las que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, para las finales finales voy a usar esta esquina blanca 02. Entonces, ya sé dónde van posicionadas. Ya sé dónde va cada pared o cada pilar. Pues lo único que hago es cambiar. Tengan en cuenta de elegir el pilar blanco más largo. No, porque hay uno que es más corto, uno se puede dar cuenta y todo se les va a caer hacia abajo. Si lo desprenden, obviamente, o lo dejan volando. Aquí, esquina 1, 2. ¿Ven? Quedan a un espacio de cada lado. Y lo mismo por este lado. Así con cada esquina. Bueno, chicos, este último lo puse así más de día porque se ha caído nuevamente el servidor. La verdad que es una desgracia. Acá de nada se me está como crasheando. Pero una vez tenemos esto, quiero que vean algo. Cada lado tiene un espacio de distancia al pilar. Tienen que dejar siempre una ficha libre. Si se dan cuenta, yo no lo dejo pegado al pilar. ¿Ven? En cada lado. Por ejemplo, aquí. También. Está bien. Pero nos falta en la parte de atrás. Es decir, que nos falta poner una línea más. Entonces vamos a poner esta aquí. Para que toda la construcción quede alineada, quede exacta. Y no quede un lado más largo que otro porque da mucho toque. Vamos a quitar esto de aquí. A ver sin caerme. Y aquí ya ponemos dos pequeñitas. A ver si me conecta. Una. Y aquí la otra. Vale. Ahora pues la casa ha quedado totalmente simétrica y cuadrada. Ahora después de esto, pues quedaría poner lo que son los suelos. Pero para esto tenemos un truco. Porque ya tenemos el largo, ¿no? Pero necesitamos que el suelo quede debajo del pilar. En los pilares usamos el pilar 02. Ahora vamos a pasar a usar el pilar 01. El blanco 01. Importante. Porque ven, si se dan cuenta, yo no puedo poner el suelo aquí. O me tocaría dejar un espacio. Entonces iremos reemplazando uno a uno todos los pilares para que podamos poner el suelo, ¿no? Chicos, antes de continuar, les invito a que se unan, obviamente, a los directos donde estamos probando este parkour. Y el ganador se está llevando una skin del Fortnite. Un gesto y un pico. El que elijan de la tienda. Así que los invito a los streams que estén pendientes. Para esto, los invito al canal de WhatsApp o al canal de Discord. Ahí siempre estamos filtrando todo lo de Lego Fortnite. Les anuncio cuando hay nuevo video y nuevo directo. Y obviamente, sorteos que se vienen. Así que ahí está la invitación. No olviden usar, obviamente, también el código de creador LEGO Fortuna en la tienda de Fortnite. Si les gusta mi contenido y mis creaciones. Ahora sí, no siendo más chicos, continuamos con el tutorial. Para esto, debemos hacerlo con cuidado. Quitando primero uno y reemplazándolo, ¿vale? Dejando siempre uno al final sin quitar. Porque si no, se nos va a caer toda la estructura. Si quedan todos los cuatro pilares volando. Sin nada que toque algún suelo. Pues obviamente, se nos va a caer para abajo. Entonces, vamos a cambiar uno. Por ejemplo, aquí. Y ponemos el suelo debajo. Una vez se conecta, ya podemos ir cambiando los demás pilares. Porque si no, obviamente que todo se nos va a caer. Entonces, este lo quitamos. Y ya podemos, ahora sí, poner el más pequeño. Lo ponemos. Se pueden dar cuenta que aquí hay un espacio y no toca el suelo. Este tampoco, ya los cambié. Y el de allí igual. Entonces, ya podemos poner los suelos tranquilamente. Sin tener que respetar ningún espacio ni nada. Sino que quede todo simétrico y fácil de colocar. Ojo, tengan cuidado a la hora de cambiar los pilares. Porque si quitan los cuatro, pues el suelo se va a caer. Dejen siempre uno que quede tocando. Vayan cambiando los demás. Ponen el suelo. Y después de que hayan puesto el suelo y vean que está conectado con el pilar. Ya despreocúpense. Y ya después pueden quitar los otros pilares. Aquí vamos a terminar de rellenar. Espero que sea entendible cualquier duda, chicos. En los comentarios. Yo siempre los estoy leyendo. Y les estoy ayudando para que sus construcciones queden bien. Sin embargo, les recuerdo que está el Discord. Si a lo mejor tienen alguna duda y quieren que yo personalmente les ayude. Pueden escribirme. Para ayudarles a construir lo que yo he hecho. Aquí vamos a usar uno de los tablones. Porque nos ha quedado de otro tamaño. Ahí está. Y el otro por aquí. Vale, chicos. Pues miren. La estructura ya la tenemos. Ya tenemos hecho lo más complicado. Ahora solo queda decorar, poner paredes y toquetear un poco. Eso ya, si ustedes quieren, con esta estructura pueden poner las paredes que ustedes quieran. Hacerlo como ustedes quieran. Sin embargo, pues yo voy a hacer mi modelo. Y voy a mostrarles yo que usé para poner esta casa moderna y colgante. ¿Vale? Entonces, vamos a aquí. Bueno, probé un poco de experimentos. Pero esto no me gusta porque no me deja ver las vistas. La idea es ver las vistas. Entonces, pues probé con esta otra pared. La pared que usé, en este caso, fue la media pared de madera. Esto lo pueden encontrar en lugar de paredes. Esta siempre dejen la pegada a la esquina que está hacia adentro. Por ejemplo, en este caso, que no me da exacto, lo que se me ocurrió fue poner o rellenar con más pilares, dándole un estilo así como moderno, ¿no? Poniéndolo a la misma altura de la pared. Ahí está. Y poniéndolo aquí en medio, dejando un espacio entre ellas. Esto ya le da como un aspecto moderno, ¿saben? Aquí hacemos un poco lo mismo. Ponemos esta media pared. Lo que les digo, si quieren usar otra pared, no pasa nada. Pueden usarla. Hay un montón de opciones. Aquí, por ejemplo, no me convence. Quiero que con ese espacio que queda ahí, voy a hacer lo mismo de aquí. Voy a poner más pilares blancos. No creo que quede muy cargado. Uno por acá. Uno despacio. Otro por aquí. Y otro por aquí. Dio exacto, ¿eh? Para cuatro. A ver qué tal se ve así. Sí, yo creo que aquí pondré el cuarto. Vamos a ponerlo aquí. No creo que se vea tan cárcel. Dudeo como un poquito, pero... ¡Ay! Sí, ya queda bien, ya queda bien. Y ya por el otro lado, ponemos un poquito de... De estas vallas que yo creo que a mí me gustan. Simulan una pared bonita. Y no se siente como tan encerrado. Siento que cuando una pared es muy, muy blanca, en plan que se llena totalmente. Que se cierra. Pues siento que no se ve... Como que se ve bonito. Entonces, por eso puse esta por aquí. De esta forma. Voy a ver si puedo poner una de tres. Para ver si me llega hasta el fondo. Y esta. ¿Qué va? Voy a poner una de tres. La mediana. ¿O cerramos directamente? Voy a ver por aquí. ¿Qué más hay para decorar? ¿Qué se me ocurre? No sé. Pero está quedando... Así queda muy bonita. Así ya queda muy bonita. Como si mandamos toda la pared blanca. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Si esto me conecta. Ahí está. Ahí está. Madre santa. Vale. Conectamos. Dios mío con los pilares. Que no se conectan. Una más. Ahora. Y aquí podríamos. Lo que les digo. Poner esta por ejemplo de tres. O la que es de dos. Esta de aquí. Ponemos abajo del todo. A ver. Que me detecte todo el suelo. No me quede volando. Otra encima. Algo que yo quería era dejar de utilizar las típicas puertas que se están usando. Esta que tengo aquí. La grande. Si la ven ahí en el inventario. Que las está usando todo el mundo para hacer casas modernas. Quiero hacerlas de diferente forma. De diferente manera. Como innovar. Porque a nadie más se le ocurre nada más. Entonces yo hago este tipo de salidas. Aquí ya podemos cerrar. Y recuerden que aquí ya iría la puerta de entrada. A lo que sería nuestra casa colgante. Que la verdad a mí me ha gustado un montón. Ahora aquí. Podemos girar el pilar. Para poderlo conectar ahora si bien. Ahora. Ahí está. Y conectamos. Tukutu. Por este lado también. Va. Tukutu. Y aquí podríamos decorar. Por ejemplo. Vamos aquí a puertas. Y podríamos poner ahora si. Las que son como japonesas. Estas que parece que tuviesen luces. Esta de aquí. Esta yo creo que va a quedar bien. A ver que se me cambió. Siempre me confundo cuando. Cuando voy a poner las entradas. Esta de acá. Vamos a ver. La dejamos igual. Pegada a la esquina de atrás. Y aquí. Juntamos con esta puerta. Queda God. Miren como quedó. Como de minimalista. Bonita. Con un balcón aparte. Sí que hace frío. Pero por eso tenemos amuletos. Y básicamente. La casa. Ya está hecha. O sea. La casa. Hasta aquí. Ya. Eh. Quedaría. Básicamente. Que. Hecha. Ahora vamos a mejorar aquí. Un poco lo que sería la parte de arriba. Para que. Pues quede un poco más realista. De hecho. Lo que les digo. Los pilares. Creo que no me convencen. No sé si poner suelos. Aunque es un poco innecesario. Aquí arriba. La verdad. Y bueno. Vamos a poner el suelo. Desde esta esquina. Podemos ponerlo aquí. Perdonen chicos. Pero. Esta vez. Mi mundo se me está crasheando. Bastante. Por eso. Acá. Se está cambiando. Pero miren. Donde estoy poniendo los suelos. En todas las esquinas. ¿Vale? Porque quiero hacerle como que sobresalga un poco. ¿Me entienden? Para que. Se vea. Pues con ese estilo. Moderno. Guapo. Entonces. Vamos a rellenar por aquí. Todos los suelos. Importante. Para que se guíen mejor. Pueden hacerlo primero con todas las esquinas. Y ya después se ponen a rellenar. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. Ahí está. Vamos a unir. Ahí. Y los. Bueno. 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 Los rayos que en mis videos no faltan. Los que son antiguos. De verdad. Saben que tutorial. Que se respete. Vamos a poner la luz. No le faltan los rayos. Vale chicos. Aquí. Bueno. Simplemente rellenar. ¿Y por qué hicimos esto de las esquinas? Porque aquí. Nos va a dar justo. A ver si calculo bien. Estoy. Ahí. Para poner la saliente de techo. Esta típica de casas modernas. Entonces miren. Esto es hermoso. Porque da totalmente exacto. Exacto. Por eso. Decidí primero poner las esquinas. Para que ustedes sean más fácil y entendible. Dios. Qué susto. Me ha pegado el rayo este. Ja ja ja. Estoy concentrado. Ahí está. Ya ustedes. Se dejan llevar. Se dejan llevar del suelo. Porque ya está perfectamente medido. Ahí está. Y este por aquí. Ya solamente quedaría rellenar. Aquí obviamente no vamos a cambiar el pilar. Para que encajen los suelos. Entonces vamos a dejar alrededor del pilar un hueco. Porque si no lo dejamos no les va a dar las medidas. ¿Vale? Si se dan cuenta ahí queda un espacio. Ahí está. Vamos a quitar esto aquí. Creo que tengo también que quitar esta de aquí. Para hacerlo de otra forma. Y que todo pues me dé obviamente. Ahí está. Giramos aquí. Vamos cerrando prácticamente. Aquí nos cabe así de lado. Aquí entra otro. Y aquí yo creo que ya podríamos poner como los tablones. O si quieren dejarlo así también no hay problema. Pero bueno. Ahí está. Yo como es que soy de verdad. Soy muy exigente con todo. Lo voy a terminar de llenar. Aquí. Aquí. Si se dan cuenta en el centro. Hay una línea que va a quedar como pendiente. De los pilares. Entonces no se rayen porque es normal. Para que eso no pasara abajo. Por eso cambiamos el pilar más pequeño. El más grande por el más pequeño. Y así quedaría el techo chicos. Ya tiene una forma más de casa moderna. La verdad. Cuidado. Se caen. Porque se pueden caer construyéndola. Aunque bueno. Si tienen el ala delta. Da igual. Lo pueden controlar. Pues chicos. ¿Cómo va quedando hasta el momento? ¿Qué les está pareciendo este pedazo de construcción? Esta casa moderna. Colgante. Ahí ven la estructura. Ahí ven lo bonito que quedó. A mí la verdad me parece brutal. Ya hay un hack que me quedó a mí del trailer de Fortnite. Y son estos cuadros. Lo podemos poner por aquí. Y simulan como que hay una luz encendida dentro de la casa. Esto lo vi en el trailer de Lego Fortnite. Me pareció curioso. Y dije en algún momento lo voy a usar. Y aquí lo estoy usando. Aquí simplemente vamos a decorar paredes. A rellenar un poco. Por ejemplo yo pongo esto. Si lo voy a usar para un aldeano. O simplemente para que rellene un poco las paredes de todo esto. Una vez tenemos la casa. Nuevamente vamos a unir. Esto básicamente para tener como subir escaleras. O dirigirnos a otro lugar de las casas. No solo quedarnos aquí como unas pelotas. Sin hacer nada. Sino podernos comunicar con la montaña. Entonces tomamos medida. A partir de aquí ponemos uno. Dos. Tres. Vamos a... Tengo que romper esto de aquí. Aunque yo creo que aquí quedó. Quedó justamente alineado con la puerta. Si se dan cuenta. Ya solamente sería pegar a la montaña. Pero igual quitamos esto de aquí. Vamos a romper. Por acá. Ponemos otro aquí. A ver si... Si algún día se pega esto. Dios mío. Lo usamos. Al final. No se cayó por algo. Ahí está. Y lo mismo al otro lado. Más que nada para que no estemos justos. Ya se había quedado justo con la entrada. Pero para que no quedara como muy justos de camino. O poner a lo mejor unas protecciones a los lados. Unos barandales. Cosillas así. Pues mejor que quede cuatro. Y aquí unimos a montaña. Piquipi. 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 Esto ya lo podemos quitar. Vamos a quitarlo por aquí. Piquipi. Nos subimos. Quitamos este. Y chicos. Tenemos la casa comunicada con la montaña. Qué brutal. Aquí ya solamente es poner suelos. Y empezar a decorar. Hacer escaleras. Si tienen otra estructura. Que sea así. Como tipo pegado a la montaña. Pues la pueden comunicar con escaleras. Ya la decoración. Pues es más a su creatividad. Yo creo que muchos de ustedes tienen muchas ideas. Y lo pueden hacer. Aquí terminamos de poner suelos. Vale. Por aquí uno más. Aunque no se vea. Me da toque si no lo pongo. Y nada chicos. Aquí ya solo buscar escaleras. Para mí. Las que yo usé. Por ejemplo. Fue estas de aquí. Las dejé bien pegadas a la montaña. A ver si no hay otras. Estas que tal quedan. No me convence. No. Yo creo que estas son las más bonitas para esto. De hecho. Creo que las vi en el trailer de Lego Fortnite también. Y podemos poner una pegada. Una subiendo. Y otra pegada. Vamos a romper esto de aquí. Ya nos da igual. Uno a uno. Para que no nos caiga encima. Ahora. Y aquí podemos poner otra escalera. Junto con. Con la que ya está puesta. Esto. Esto era por mirarlo nomás. A ver. Pero es que siento que queda muy pequeña. Entonces vamos a pegar esta escalera aquí. Ahí está. Ahora sí. Y aquí ya solamente hacemos un suelo. Que conecte. Obviamente todo. Por ejemplo. El mismo que usamos abajo. Pero el grande. Lo conectamos. Y ya podemos empezar. Por ejemplo. A hacer otra estructura. Para la. Para el trabajo. Para lo que quieran complementar. Para cofres. Bueno. Eso ya. A decisión de ustedes. Y solamente. Pues rellenan. Y lo hacen. Pues del tamaño que ustedes quieran. Si lo quieren grande. Pues grande. Si lo quieren pequeño. Pequeño. O si simplemente. Quieren tener escaleras. Para la montaña. Pues solamente escaleras. Yo por ejemplo. Hice esto. Y ya para. A lo mejor cerrar. Pues ponemos unas vallas. Aquí por ejemplo. Aquí vea. Justamente. Da. Da justito. Y cerramos. Pues todo. Todo el cuadrado. Que hagan. Bueno. Por ejemplo. Yo estoy haciendo esto. Ustedes pueden hacer otra cosa diferente. Y por aquí. Los últimos. Básicamente. Cerrarlo todo. Si se dan cuenta. Queda bien. Queda un ambiente seguro. Podemos bajar. De hecho. Aquí podemos poner unas barandillas. Para que la escalera. También sea más segura. Y no nos caigamos. Porque hay gente. Hay gente que lo necesita. Hay gente que las da de muy inteligente. Pero si no tiene un barandal. Se cae. Entonces. Es mejor ponerlo. Ahí lo tenemos. Y nada chicos. Ya. Es la creatividad de ustedes. Aquí por ejemplo. Podemos bajar. Mirar si podemos poner más vallas. Que cierren. Por ejemplo. O probar por ejemplo. Con las de piedra. Ya que como el suelo es café. Y tal. Podemos usar estas de piedra. Aunque siento que ya queda un poco. Como salido. Siento que no. 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 No quedan bien. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo intento? Porque mi moderador dijo. Siempre que el suelo sea café. Pues use las vallas blancas. Y siempre que el suelo sea blanco. Pues use las vallas café. Entonces. No sé si ustedes están de acuerdo con el moderador Dark. Los que están en los directos. Pero. Pues aquí lo estoy intentando. Y a mí. A ver. No me convence mucho. Me tocaría cambiarlo todo. Nada. Yo quito esto. Lo siento moderador. Pero. No. No tienes razón. Para mí que quedan mejor rústicas. De verdad. Yo no entiendo. Los que están en los directos. O los que han pasado por los directos. Como están con el moderador. Yo no sé por qué lo defienden. No tiene sentido. Aquí miren. Esta me quedó justita. Y aquí podemos ponerse también. Bien pegado aquí. Ponemos otra. Miren como queda de bien. Ahora sí. Ahora sí. Solamente aquí ya es la creatividad de ustedes. Entramos a la habitación. Miren como se ve de bonito. Nah, nah, nah. Es una estructura bastante guapa. Muy sencilla. Pero. Siento que le da un aspecto muy, muy, muy bonito. Miren. Aquí caminando. La zona de trabajo. Aquí podemos poner, por ejemplo, una escalera. Vamos a ver por acá si la encuentro. Podemos usar la misma. Ahí está. La conectamos. Esa no la vamos a dejar así. Pero va a ser para conectarla del lado. Aquí vamos hacia el lado. A ver. A ver si me la detecta. Ahora. Ahora. Y aquí. Seguimos construyendo hacia el lado. Hasta que ya no nos quede así como bugueada. Porque creo que se ve un poco. XD. Ahora. Así nos queda igual con medidas. No nos queda así como a ojo. Y quedaría algo así. Ya solamente sería ponerle. Pues también los barandales. Aquí poner máquinas. Todas son como cosillas de decoración. De estructuras. Aquí por ejemplo. Si le damos la vuelta. Puede quedar hacia abajo. Conecta mejor. Y eso chicos. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Si les ha gustado. Dejen su like. Suscríbanse para más construcciones. Porque vienen muchas más. La verdad. Estoy preparando. Y esperando la actualización. Esto me quedó al aire. No me gusta. No gustar. Vamos a ponerla. Que si sea la correcta. A ver. ¿Cuál puede ser? Yo creo que debe ser una de las demás. Esta por aquí. Vamos a ver. Estoy esperando la actualización. Lo que les decía chicos. Para hacer construcciones mucho más épicas. Con nuevos ítems que lleguen. Porque sé que vienen nuevas cositas. Este sí. Sí da bien. Este sí da bien. Bueno. No del todo. Pero. Bueno. No sé por qué no da. Tiene que haber una que conecte bien. Digo yo. Qué raro ¿no? No estoy usando la correcta. A ver. Esta sí da al principio. Pero después no. Bueno. No sé. Me he rayado. Voy a cambiarla aquí también. Y ya. Bueno. Este es todo el tiempo. Que ustedes se pueden tardar. Decorando lo que son las escaleras. Decorando la casa. Ahora les voy a. A dar como unos truquillos. Algunas ideas. Y si. No voy a hacer. Por ejemplo. Lo de las herramientas. Pero sí que voy a. A decorar la casa. Para que ustedes tengan un poco la idea. De cómo lo pueden hacer. Cómo la pueden decorar. Y les quede pues bonito. Ya pasando la casa. Vamos a decorarla. Para que quede bien. Bien bonita. Para que quede habitable. Sin embargo. Yo les dejo el espacio. Para que ustedes puedan. Crear lo que quieran. De momento importante. Tener una cama. Yo siento que. Es una buena casa de aldeanos. Para el bioma de nieve. En casas así de montaña. No sé ustedes. Para mí me parece bien. O incluso una propia. Pero si fuese una propia. Yo creo que haría unas vigas. Más anchas. Y un poco más grandes. Sin embargo. Creo que es muy útil esta casa. Aquí podemos poner un cuadrito. La cama. Por este lado. Una cocina pequeña. A ver si encontramos. Algún mueble guapo. Que salga bien. Con toda la estética del lugar. A ver esto por aquí. Ponemos este aquí. No sé que estoy haciendo. Estoy simplemente. Inventándome cosas. Pero no. Creo que no me convence. Este soy yo. Literalmente. Cuando creo un video. Para ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? La creatividad. Esto al final. Yo creo que si va a ser. Porque es tipo cocina. El blanquito. Ponemos uno acá. Aunque creo que hay de dos. A ver. Si no. Este no me da. Creo que hay uno de dos. Vamos a romper esto acá. Yo intento ser creativo. Pero es verdad que hay cosas. Que ya están hechas. Que podemos usar bien. Aquí pongamos. Por ejemplo. Si aquí está el de dos. Me había confundido. Uno acá. Aquí podemos poner. Por ejemplo. El friega platos. O el lava platos. Ahí está. O lavabo. Como le digan. Ustedes como le dicen. En sus países a eso. Aquí por ejemplo. Podemos poner. Yo creería. Que a lo mejor. Un armario. O la nevera. Ahí está. Y este lado. Poner. Pues sí. Un armario. Vería yo que queda bien. Estos que tienen como recipientes. A ver. ¿Cuál por aquí? Este tiene una olla. Bien. Miren cómo va quedando. Algo sencillo. Ustedes pueden usarlo. Con otras cosas. Obviamente. Pueden usarlo. Con algo que. Pues que les sea más útil. A lo mejor armarios. Que realmente puedan guardar cosas. Que puedan guardar comida. Aquí este. Por ejemplo. Viene bien. Y ya se va llenando bien. Lo que es la casa. Si se dan cuenta. Aquí por ejemplo. Una alfombra. En el centro. Esto es como una aparta estudio. Es una aparta estudio. Si lo han visto. Que son súper pequeños. Aquí por ejemplo. El almacenamiento. Cofres. Uno aquí. El otro aquí. Uf. Medido eh. Y otro por aquí. Miren. Ahí hay buen almacenamiento. En esta casa. Ahí cocina. En la nevera. Pueden guardar comida. Incluso este. Lo pueden reemplazar. Por otro armario. Tenemos la cama. Aquí. Yo qué sé. Podríamos poner una mesita de noche. Por este lado. Ahí también pueden guardar cosas. Ahí pueden guardar el ala delta. Y el gancho. Y aquí. Bueno. Merecen. Merecen como que una lucecita. Una lámpara. ¿No? En la mesita de noche. Bueno. Esta está un poco grandota. Y si la dejamos aquí. No. El viento se la tumba. Ja 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 ja. Aquí puede ser. Pero yo la veo como grande. A ver. Ah. Se daña. Aquí no podemos poner lámparas. Cositas de Lego eh. Cositas de Lego. Aunque creo que hay como unos faroles. Pero qué tal les parece que queda la casa. Me parece que queda espectacular. O sea. Sencilla. Bonita. Y bastante útil. Para lo que es el survival. Por aquí debe haber algo. Ah. Bueno. Una alfombrita. Vamos a aprovechar para ponerla de entrada. Ahí está. God. Esta podríamos incluso guiarla. Hacia. Hacia. Hacia la escalera. Ahora lo miramos. Esta viene bien aquí. Ahí está. Miren como queda desde acá. Queda muy bonito. Ya es la creatividad de ustedes chicos. Esto ya es como ustedes se lo quieran montar. Voy a bajar mejor la amarilla. Porque se ve muy equis. De un lado amarillo y el otro azul. Si se dan cuenta. Entonces voy a poner aquí para mirar la medida de altura. Por aquí. Una encima de la línea. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya queda más uniforme. Ahora sí. Ya queda más uniforme. Bueno chicos. Después de esto. De la decoración. De lo que ya hicimos. Podemos poner aquí una escalera. Y venir aquí con algo que me gusta mucho. Y a lo mejor es una chimenea. También yo creo que voy a cambiar estos pilares blancos. Siento que no me gustan mucho. Y vamos a ver cómo puede quedar la chimenea por aquí. Vamos a hacerla con la fogata. Yo creo que va a quedar un poco exagerada. Pero si la hacemos bien. Puede quedar bien. Con la media pared. Creo que podemos hacer algo guapo. Ahora mismo se me ocurrió. Vamos a buscarla por aquí. Hasta abajo del todo. Ahí está. Siento que con esta puede quedar algo. Puede quedar algo interesante. Vamos a ver si podemos hacerla una acá. Aquí cerramos. A ver. Ahí está. Aquí cerramos. Ahí está. Y por aquí cerramos. A ver que lo está poniendo encima. Ahora. Queda justita la medida. Si se dan cuenta. Ahora la idea sería que. Se encerrara un poco. Para que no se viera la llama. ¿Saben? Para eso podríamos usar. ¿Será que estos de ocre? Poniéndolos un poco más abajo. No ahí sino abajo. A ver. Nos subimos por aquí. Pegados. Ahí. Yo creo que por aquí. A ver. A ver que me quede bien. Que no me quede. Muy XD. Madre santa. El pulso. Y aquí ya podemos ir uniendo. Sí señor. Sí señor. Aquí no me deja. What the fuck. A ver aquí. Aquí sí me deja. Aquí sí me deja. Aquí. Sí me deja. Aquí me deja. Aquí me deja. Aquí no me deja. ¿Y aquí? Y aquí sí me deja. ¿Aquí por qué no me deja? What the fuck bro? Pero bueno. A ver. No queda mal. Me da un poco de toque. Pero. ¿Cómo se ve de lejos? O sea. Literalmente. Es una chimenea. Es un poco más grande. Casi que más grande que la casa. Pero. Me sirve. El hueco aquí no me mola. Este huequito aquí. ¿Por qué no se puede? A ver. Si la dejamos un poco más arriba. O aquí. A ver. Bueno. Aquí no queda tan mal. Bueno. Omítanlo. ¿Vale? Si les da toque. Lo siento. Ponganlo en los comentarios. Pero bueno. Me entienden. Ahí es una idea de chimenea. Bastante novedosa. Rompemos aquí. Y la verdad que queda. Queda guapo. Miren como. Como es el entorno. Aquí ya había hecho esto. No lo quise incluir en el video. Porque es algo yo creo que ustedes pueden hacer con su. De manera original. Vamos a ver qué podemos hacer más por aquí. Por ejemplo. El tema de. De florecillas. No. Esto está como muy pequeño. Un floro más grande. Por aquí. Ahí está. Queda. Guapo. Guapo. O sea. Esos pequeños detalles. Hacen que la casa. Coja más color. Y se vea más bonita. Aquí a ver. Ah. Lo que les decía ahorita. Vamos a ver si pongo la alfombra. Que conecte con las escaleras. A ver. Y otra por aquí. Ahí está. Uy. No sé. No sé. No me convence. No me convence. Creo que no me gusta. Voy a quitarlo. A ver. Si alguno de ustedes les ha gustado. Pueden tomar la idea. Eso sí. También la alfombra. Creo que la voy a cambiar. Esta por ejemplo. Me gusta porque si se dan cuenta. El blanco. El amarillo. Y el café. Como que. Son como colores que priorizan la construcción. Y son los colores más básicos de aquí de Lego. Entonces queda guapa. Queda como que combina todo. Vamos a esta lucecita por acá. Otra por aquí. Y queda guapo, guapo. He visto aquí unas farolas. Vamos a ver si las probamos aquí adentro. Unas que son como de suelo. A ver. Esta de aquí. La vi. A ver. Yo creo que esta la podríamos poner por este lado. Que viene con una mesita incluida. No me han dado cuenta. No sé si. No sé que tan difícil sea de conseguir con los aldeanos esta. Si la tienen. Pues usarlas. Si no. Pues invéntense otra luz de otra forma. Aquí podemos poner esta por acá. Para que en la noche. Pues no se vea tan. Tan oscuro. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Ah bueno. Los vasos. Los vasos. Los vasos. Los vasos. Pim. Entorno. Decoración. Cositas. Y así va quedando chicos. Está guapa ¿no? Miren desde aquí como se ve. Esta es la casita. Más humilde. Y lujosa. Que yo he hecho. En este juego. Y chicos. Pues nada más. Esto. Ya solamente se trata de seguir decorando. De seguir poniendo cositas. De iluminar mejor. Y de seguir. Pues dándole a la construcción. Ya esto. Va. Hacia ustedes. Y como ustedes lo quieren hacer. Aquí por ejemplo. Al final no me convencen mucho estos pilares. Entonces voy a ponerlos de ocre. Tengan en cuenta que es aquí en todo el centro. Y otro por aquí. Vamos a reemplazar este. Por las paredes. O la esquina de ocre. Pared de ocre. Aquí en el centro. Y bueno. Mejorar detallitos. Por ejemplo. A mí se me ocurrió con estos. Como que se vea más ensanchado. Al suelo. Con estas. Esto hace parte de las barandillas. A ver que no me detecta. Ahora. Es para que se vea como que está más fijo al suelo. ¿No? Y no corremos peligro. No sé. Una idea que se me ocurrió. Por aquí también. Ahí está. Por este lado. Por este lado. Y por este. Aquí. No sé. Creo que se ve mejor que las blancas. Con eso no se ve tan cargado de blanco. Con las paredes de abajo. Creo que queda bastante presentable. Y bonito. Aquí. Sería ver como. Algo que. De más sensación de viga. De una sensación de que. De que. Miren este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Puede dar una sensación de que. Se puede bajar o subir. ¿Saben? Como un molino. A ver si puedo ponerlo. Aquí. A ver. Ahí creo que lo me queda bien. A ver. Justo. Justo. Y ponerlo en el otro lado. Yo creo que esta es la guinda del pastel. Creo que se dice así. ¿No? La guinda del pastel. Miren de lejos como se ve. Ahí está. Qué guapo. Tengan cuidado de no caerse. Ponemos esta por aquí. Le damos la vuelta. Para que quede como con el mismo sentido. Y básicamente son como unas cadenas. O como algo soportándolo. Uy. Este me quedó un poco más adelante. Vamos a destruirlo. A ver. Aquí. Ahora sí me quedó bien. Buah. Le da una sensación como brutal. No sé. Me gusta. Me gusta como quedó. Chicos. Pues este ha sido este pedazo de construcción. Justamente acaba de amanecer. Espero que les haya gustado. Que esta casa les sea productiva. Y la hagan en su mundo survival. Igual. No olviden usar mi código de creador. Lego. Fortuna. En la tienda de Fortnite. Miren como queda esto de hermoso. Construcción. Súper sencilla. Paso a paso. Mejor explicada. Imposible. Y nada chicos. No olviden dejar su like. Asos. Suscribirse. Y este pedazo de casa. Es para ustedes. Y no siendo más chicos. Nos vemos. En otro video. Dejito. ¡Gracias! ¡Gracias!